Me estoy comiendo piña Y no sé por qué Todo el mundo me dice que Que porque como piña de una forma pervertida Es una piña Cada que digo que como piña Se me ponen en plan Uy, ¿estás comiendo piña? Y yo, pues sí, ¿qué tiene la piña? ¿Cómo así? ¿Cómo que para disfrutar en la noche? ¿Anova? ¿Qué? Ustedes, ustedes me apoyan mucho más ¿Ah? ¿A qué sirve para comer? ¿Qué ganado? No tengo ganado Estoy muy sola Escúchenme, no me pueden hablar de ganado Ayer salí Ayer salí, no, no, no Es que les voy a contar mi triste historia A tomar por culo No pregúntalo de la piña a Nova No pregúntalo de la piña Le va a preguntar Le va a decir Nova, ¿qué pasa si te doy piña? Nova Nova ¿Qué pasa si comes piña? Gracias por la raíz Me puso Le pongo Nova, ¿qué pasa si comes piña? Y me pone Embarazo a tu mamá ¿Qué carajo le pasa? ¿Qué carajo le pasa? ¿Qué carajo le pasa? ¿Qué pasa? Eso luego lo hablaremos Ey, hoy te conectas a VR Hoy me conecto Hoy me conecto a Mamu ¿Cómo? Buenas 15 meses ya Quien lo diría Como llevas el día Emi Intenta no atragantarte Con la comida Tú eres capaz de hacerlo Te quiero Gracias Es Homero A ver No va Come piña Es buena Para la salud Dale, dale Mamu Está bien No pasa nada Dale, dale Es meme Es meme Todo mal ¿Qué me responde? Emi, estoy en tu stream Cierra el orto Se supone que por los compuestos Vitamínicos de la piña Ayuda a aumentar la cantidad Y calidad del delicioso Pero nadie lo ha confirmado O negado ¿Cómo? Entonces Entonces, no sé Yo como piña Eso también cuenta No quiero No soy un gran novio Para la salud